Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hoy hace un día estupendo, mucho, mucho sol, mucho sol. Vamos a hablar de guizantes. Ya aquí en Andalucía, por lo menos la mayor parte, se viene mucha calor. Ya no le sugiero sembrar, ¿vale? Es un cultivo que más bien le gusta el frío, no le gusta calor excesiva, ¿vale? No es difícil, no necesita tierra especial, pero a mí no se me da muy bien, la verdad. Ahora ya creo que he cogido el truquillo, por eso estoy haciendo el vídeo. Tierra esponjocilla, puede ser universal, no existe mucho nutriente, no es muy delicada. Yo no le meto una tierra especial ni mido el pH, ¿vale? Sabemos que fija el nitrógeno en el suelo. Así, por eso tenemos esa tomatera voluntaria, que parece que va de lujo. Deciros que si es posible en maceta, perfectamente. Esa maceta tendrá unos 15 litros, puede ser más chica, más grande, pero lo que sí he descubierto, cultivando, que es más importante, no el tamaño de maceta, pero los nutrientes que tengáis. Porque si es maceta muy chica, más nutriente tenéis que añadir, agregar, o sea, constantemente. Porque si no, no va a tener fuerza la planta para tirar. Pero vamos, que el guisante no es complicado, ¿vale? También deciros que le gusta húmeda, o sea, suelo húmedo, sustrato húmedo, pero que no esté encharcado, porque se pudre. Y sobre todo cuando son chiquitines, ¿vale? Le gusta agüita, pero no encharcamos. O sea, que en realidad no es una planta delicada, lo que no sé por qué a mí me ha costado tanto, la verdad, sinceramente. Es otra en una maceta, o sea, que es... Y tampoco después abonado, pero claro, una maceta es bastante grande. Aquí tengo otro, que creo que en otro vídeo hablado, que es un voluntario, ¿vale? Porque aquí tengo un arbusto. Voluntario que se dobló por el levante, porque claro, los palos que puse yo son muy bajitos. Pero que cuando es una planta voluntaria siempre sale con mejor calidad. Porque crece la profundidad y el sitio y la tierra donde se siente más cómoda. Si no, las semillas no hubiesen germinado. Aquí todavía no he cosechado. Aquí todavía no he cosechado, porque es más jovencita, la mata, pero ya veis. Igual aquí tengo una albahaca, que es una buena asociación. En general las albahacas siempre son muy buenas. Vuelvo a repetir. No necesitáis mirar el pH, no es muy excesivo lo guisante. Y si queréis simplemente que vuestros hijos o ustedes queréis disfrutar de comer algún guisantito, una maceta como hecha podéis meter unos cuantos, ¿vale? Y lo divertido es sembrar, ¿eh? Porque yo, a mí me creció mucho más sembrado que trasplantado. Porque como trasplantemos y movemos la profundidad, lo podrimos, o sea, la cagamos. Porque a mí me ha pasado un montón de veces. Pero encima Z, más pequeña, si añadimos suficiente abono, nos sirve perfectamente. Bueno, aquí veis la ceniza que tengo preparada y haré otro día el vídeo. Cómo preparar la ceniza para que nos haga el efecto realmente, bueno, el que necesitamos en el huerto. ¿Vale? Aquí veis, en la punta te quedó la flor colgada. Esto, le gusta mucho la humedad, pero nos encharquemos. O sea, que es un cultivo fácil. O sea, nos compramos un sobrecito y si queremos, pues sembramos unos 3, 4, 5 y con eso tenemos para la familia, para comer fresco. Porque a mí me encanta comer verde, fresco, antes de madurar del todo, son mucho más dulces. Plagas no he tenido problemas, ni los caracoles, ni nada. El único problema he tenido con una que cogió un poquito el hongo, pero sin tratamiento ni nada. Vamos, literalmente, se fue el hongo solo. La parte que cogió el hongo evidentemente murió. Pero rebrotó por otro lado y ha ido estupendamente. Pues nada, cualquier duda, cualquier cosita, hablarme. Y si les ha gustado el vídeo, darle like y suscribirse, que viene mucha más cosita.